es el mejor vehículo de la historia, tío es como una marcha, tío, es como una puta marcha militar senpai, sen 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 senpai vale, ponte justo donde estoy yo ajá, estás ya? más cerca, pégate a mi, sóplame la nuca ajá, ahora besame te presento un armario es un armario? jajaja pero no es espera armario casas WTF es armario casas que cojones y esto anda? Bueno, sí Armario Casas, recliégate Armario Casas, tenga hambre Armario Casas, modo vehículo ¿En serio? ¿En serio? Espérate, espérate No, lo del modo vehículo no está terminado Espérate Vamos a llamar al seguro Sopi, necesitas ayuda Urgente, ¿vale? Venga, ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Cariño Dime, cógase a mí What? ¿Qué baila? Hemos hecho un Armario Casas bailar ¿Cómo lo estás haciendo? Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para darle la alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena Vale, para ello Para ello, lo más principal Es que el cacharro sea simétrico Además, para que quede céntrico Recomiendo que sea impar Este armazón, por ejemplo, es de 3 de ancho Y si no me equivoco Es de 19 de alto Teniendo los ejes en el 10 El tema no es hacerlo perfectamente Que todo esté en el medio Del medio Del medio Pero sí hay que intentar Que por todo lo posible Pero por todo lo posible Este simétrico O sea, que no tenga Un cubito aquí de más ¿Por qué? Porque si no, se desplazará Hemos puesto dos asientos Uno de piloto Y otro de copiloto Que como seguramente se anone Cuando hagamos el test drive Pues, pues Pues Sí Se tira de la cadena Los flaps Tengan Se dirá ahora, joder Porque este se va a girar De lado Y este va a ir para arriba y para abajo Con lo cual me basta bien Lo que tengo que Es vindear esto a un botón Y esos botones para acá En fin What fucking ever Vamos a sacar esto Un pelín más para acá En efecto Y aquí No sé si Igual Jodemos La estructura No Mira, perfecto Y con esto debería Vale Porque entonces Ahora estos Van al botón Quizás sea hasta poco Quizás sea hasta poco Pero bueno Vamos a eliminar los botones Ya para dejarlos Porque entonces Yo de aquí Le doy al uno Y en efecto Tenemos ya Aquí Vamos a necesitar Mucha más fuerza De empuje Y unas ruedas Pues evidentemente Por eso es que no se vaya La puta De hecho Cuando modificamos Este cacharro Haremos que tenga Ruedas funcionales Tipo avión De verdad Pero de momento La verdad que solo me importa Que no se vaya la puta Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Ah Houston 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 Tenemos un problema El thrust El Ah Qué puchara Pero bueno Necesitamos también Algo de empuje vertical Para ello Vamos a A ver si Vamos a probar A ponerlo todo junto Aquí yo diría Evidentemente No Ops Fuck Evidentemente No es un avión De verdad Y por ende No hace falta Dejarlo Como un avión De verdad Estos thrusters Vamos a meterles Muy poca potencia Muy poca potencia Porque no queremos Que por nada del mundo Eh Nos desvíen Queremos un vuelo De avión No queremos hacer Un girocóptero Extraño Ninja kawaii Desune Queremos que parezca Esto Pues lo que he dicho Un avión A ver Que serán Los botones De potencia Estos Vamos a ponerlo suave Por eso De que no queremos Demasiado empuje Y estos Van a ser despegue Que serán El 3 Por favor 8 4 Para que me doy cuenta Porque Porque Ahora Hacemos así Y hacemos Asao Y ya tenemos Izquierda Y derecha Hola Soy Coco Esto es izquierda Y esto es derecha De hecho Ahora Al vinearlos Tened mucho cuidado ¿Vale? Porque Tenéis que saber Que botón Es para qué A ver Si no lo vais a liar Re duro Ahora mismo Me he dado una puta idea Que hace que Vale 1 Potencia 2 No vale para nada Vale Claro Porque son gilipollas Eh 2 Tiene que ir pa' un lado No A ver Tú ¿Dónde estás? Tú Suelta Tú Sueltate Tú estás a 3 Y no tienes que estar a 3 Vale Bien Buen chico Vale Entonces 1 2 3 4 Entonces Ahora Despegamos Pero te quieres parar Se va solo el hijo Apágate O vuelca O haz algo Que no se va a rodar A ver A ver si lo cazo No 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 Por favor Por favor No me trolíes A ver Vas frenado Vale Se ha volcado por sí solo Ha sido un avance Todo Todo tiene solución En esta vida Así que Le vamos a dar Más despegue vertical A esta bestia Y veamos Y veamos Que hace Estos tienen que ir A 4 Perfecto Vamos a ver Que pasa Seguramente Ahora Haremos Vale Como tiene demasiada potencia Ahora en el culo Salta Así que Vamos a ponerlo En el 2 Vale Me he pasado Pues parece ser Que la configuración Óptima Es esta Ahora Evidentemente Falta Solucionar El tema Del equilibrio Y me está tocando La polla Esto Mucho Vale Tema de equilibrio A ver Lo voy a volver a comprobar Creo que apilaba Hacia la derecha ¿Verdad? Vale Es como Si tuviese No sé por qué Vale Me he comido El fin del mapa Ahora sí Ya se giramos Enderezamos Y me como El puto fin del mapa Da igual Da igual El caso es que El avión Ya es funcional Evidentemente Es un poco incómodo Volarlo Y vale Me estaba liando Con los botones Con lo cual Nada Lo único que tenemos que hacer Mantenemos el 1 Le damos potencia Mantenemos el 2 Los flaps son totalmente inútiles Pero da igual Ahora seguro Descompensar Lo compensamos Con el giro Pero da igual Porque él se estrella Pero el caso es que funciona Ahí Os he enseñado Cómo se hace un avión Cómo se hacen Ruedas Rotatorias Y toda esa mierda Pues muy fácil De hecho Eso Con Con Ronaldo Con Ronaldo Cuando venga Haremos entre los dos Cogeremos Este armazón Y haremos una cosa enorme Que funcione Igual que esta Bueno Igual no Un poco mejor Fijáis A veces ha pilado un lado A veces ha pilado el otro Pero si vamos con suavidad De hecho Quizás habría que bajarle Un pelín Estos están bien ¿Cuáles son los otros Trasters de potencia? Yo creo que si les bajamos Un pelín La potencia Horizontal Esto va a ganar Control Y sobre todo El tema Que yo aprendo A manejar esto Porque Lo de ir manejando Los con trasters Es una puta mierda Y ahora Mantenemos solo el 1 Le vamos dando el 3 De vez en cuando Para compensar Ahí está Ahí está No es el mejor avión Seguramente por YouTube Encontréis muchos mejores aviones Pero Oye Esto es el diseño Básico Para idiotas A mi me gusta hacer Cerciones locas Como armario Y demás Y de hecho De aquí De este armazón Tiene que salir Algo guapísimo Pero muy guapísimo O sea Pudiendo coger A dos pilotos Podemos hacer algo Más complejo Y Y Si 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 Se me vienen Buenas ideas Se me vienen Muy Buenas ideas Evidentemente Esto era por poner algo Pero si Ya se nos ocurrirán Algún Que otro Excremento Extraño Pero Al menos Tenemos Un Flamante Prototipo De avión Se despide Si no se arrepiente Más Y si queréis Más Ingenieurs Ya sabéis Abajo en la descripción Lo ponéis Nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través del link De la descripción De la descripción